Desde Barranquilla, muerto de oro de Colombia, les presentamos a Moncho la Calaca en las Enrique, muerto de oro de Colombia, les presentamos a Moncho la Calaca en las Enrique, muerto de oro de Colombia, les presentamos a Moncho la Calaca en las Enrique, muerto de oro de Colombia, les presentamos a Moncho la Calaca en las Venezuela, Monterrey te saluda Mi bella sultana Bajo un espléndido sedaje de luz, bajo un espléndido sedaje de luz, de distinguidos colores, de distinguidos colores, pata sencilla coronada fuiste tú, aclamada entre las quince flores, te lo mereces Marta, que te cante el andero, te lo mereces Marta, que te cante el andero Tú eres una cosa exacta, hay a los ángeles del cielo ¡Opa! ¡Puente la vela, distinguidos! ¡Ja, ja, ja! Sonido galaxia ¡Uyala! Ay, linda esta pozana, vente para acá Que el bongón te llama para parrandear Vamos a entender, un sombrero esta pozana Y lo vamos a vender al continente americano Y la vaca del peñón que destaca, que destaca la nación Destaca la nación, 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 destaca la nación Destaca la nación Destaca la nación, 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 destaca la nación que se había prendido, el niño en sus brazos muraba, una cumbia que se había prendido. Muchachos bailan la cumbia porque la cumbia emociona, la cumbia cienaguera, que se baila profesora, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona, la bailan en trapehuala, la baila toda la zona, la cumbia cienaguera, que se baila profesora, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona, la cumbia cienaguera, que se baila profesora, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona, para la gente gozona, de Durango, Monterrey, y Sartén. 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 Sartén.